todavía la yo se le tiene hambre el choco tiene hambre pero por si te pueden no me digas que ya te desmayaste y anda mal desde el principio que veníamos la vecina de que anda o sea que se queda atrás cierto 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 está enamorada pero la palabra jamás verdad que no use jamás porque una vez usted jamás voy a llorar por una mujer y no ha llegado por una llegada como por 5 pero tu palabra tiene que sostener la papá y si vos dijiste nunca es nunca hablando de choco este marica en la troca venía porque no aguanta anda ya hay micro te lo digo y te lo repito choco mientras no supere eso vos no vas a ningún país que vayamos tener que ir en avión o tenemos que andar allá atrás moviéndonos en un micro y después no anda llorando que mire que bien que me la chúa ley dime para cuánto es cuando es hablando hablando de eso haciendo la recapitulación del el disco vio para atrás cuando íbamos a ir a colombia el choco no bueno porque colombia no ha entrado en la república dominicana que choco no iba va entonces y mire mire camarón cuánto es que un suscriptor me lo paga un suscriptor me lo paga cuánto es para que vaya yo allá y le dije yo no es por eso que no va sino que por otras cosas entonces a ver si no le dios mire fíjense que no me lo quieren pagar aparte de eso era como unos días antes cuando habíamos ido a atacar y le dio el ataque feo ese que se salió y se subió en otras trocas lo mismo que hizo ahorita previamente yo me puse aconsejando y algo enojado me salió y vendó y venía cuando nos llamamos no quiero que el choco salga en el carro que ya tiene que experimentar el miedo y si no nunca se le va a quitar ese viejo aquí está re bonito hija jamás en mi vida había venido a este pueblo se llama Intipuca vamos es In hija no es Han es In hasta tienen letras yo creo que voy a hacer unas letras de estas ya el sabor 4k a la par de la fuente quería allá en el muro pero en el murito que está para este lado hola buenas ya se ha acabado el día ya se ha acabado el día ah no me digas que de verdad si son mamones de su gran pruébelo no me digas que son mamones ya le digo va ocote de invierno tostada yo las adquirí una la estaba dejando la estaba dejando fíjese vaya mire hay una entera va a creer que va a creer que le digo yo si son de azucarón o ácido yo le digo yo le digo y después a quien le preguntaba uno a distinguir ya estos si están ricos mire son de azucarón y queso hasta machucado para que si va son dulces ya me hicieron ya me hizo agua en la saliva me regala me regala me regala Walter hey uno quien va a hacer en la basura ahí sacarle una toma ahorita está ácido es el limón no obvio no pero el limón está más ácido que el normal el mamón ya pagó ya pagó ya pagó él dice y las llevan el carro ¿cómo lo dice entonces? gracias 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 para creer yo lo agarro así no me llega no me llega no me llega no me llega me llegó la sangre hasta las orijas camarada yo sé que a usted le pueden decir de todo pero a la gente no me llegó la sangre hasta las orijas camarada hay dos palabras no es que mire 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 hay dos palabras que no se le pueden decir a usted viejo y mamón no te voy a especificar con la chiclín yo bromeo ella me dice viejo metido lo que quiera decirme va como sea pero uno sabe cuando ya es pasarse de un límite ya es una conversación sí cabal en ese cama que yo quiero decir de repente empecemos hey chacupo y yo le diga viejo calmo y de repente vengo yo le digo un apodo más cansadito no es que no es que eso fue otra cosa pero dijeron Mauricio es que ya habíamos estado hablando con la con la con la con la deisiva y de repente dice entonces no sea tan mamón entonces ajá entonces yo dije a mí me y todavía le puse como así le dije yo porque me pareció raro va ajá y en qué grupo que yo no he visto es que no es grupo hija es otra honda es otra honda dice don Mauricio mire me dice como va a que me dijo que no vaya a escuchar yo que estaba enojado dice que le dijiste es que le dijiste es que le dijiste es que le dijiste es que le dije yo me dije Mauricio permítame Mauricio le dijo a mí me dijiste mamón así me dijo no me dijo cuando me dijo y me puse a ver los mensajes no no era para usted me dijo me dijo me dijo ya respire más tranquilo yo todavía me dijo me dijo me dijo me dijo no no y aquí estaba pues yo tengo perfil de alto y entonces pregunte por favor ahí a la doña donde estamos pero qué bonito está este pueblecito aquí un pueblo el pueblo vivo aquí en los fines de semana se pone así bonitos ventas y cosas así y ayer había algo especial la unión ya está en la frontera con nicaragua y después de nicaragua hay que agarre una colita así de honduras y después de nicaragua aquí en la unión en muchos nicaragüenses nicaragüenses que vienen a trabajar aquí el salvador por ejemplo el queso nicaragüense viene mucho los lácteos de nicaragua vienen aquí a la unión bastante a santa rosa lima a todos esos lados de la unión a por lancha a primero ya puntilla pero mire y no es ahí donde donde los hondureños le tiran una con escopeta si uno se acerca la hija con la conejo no se pasa cerca de ahí para ello lo que tenemos miedo pero a lo mejor no pasa siempre pero si dicen que es que el orgánico chivo pero sí pero no lo puede tirar también de zacate pero aquí en un parque donde está limpio cómo van a tirar semillas mire no sólo se recoge y uno se lo lleva es que si es orgánico pero tiene que tirárselo tal vez a la orilla de un árbol pero no es un parque porque en un parque hasta esto es basura o sea tiene que saber cuándo hay donde tirarlo porque ellos de donde yo trabaja entre el rancho de los mismos lancheros de ahí por 40 dólares lo llevaban para nicaragua 40 dólares y ahí pero no está tan cerca que se diga y si a lo mejor si puede qué es eso no a eso no ha movido y cacal hayan de comer también y eso es lo que fuera es lo que por aquí vive la tía maría usted ahora por aquí vive la tía maría la una señora de la gran poche que le voy a decir porque los hombres no es la segunda porque la primera no ahí está ahí está pero es que ella me imagino que ya se está un poco así como que a estos quienes son como para podemos ir a probar si nos da huevada que nos da huevada ajá le decimos ahí está ella ahí está y que ella no está en estados unidos ahorita es que viaja ella es residente no si está así tenemos que ir vamos de ella me da risa cuando cuando esta señora tiene como siete años o menos que se hizo viral en las redes sociales nosotros sí sí del pinta para una semana bien bien carmática vaya le voy a contar la historia hace como siete años y medio más o menos ella se empezó a hacer viral en las redes sociales en facebook más que todo por más creada por más creada pero no es la una forma a ella mera ella ah ya sé quién es ah de verdad pues